Sibasambo Sibasambo Tiro vai quem varu Sibasambo 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 Tiro vai quem varu Sibasambo 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 Tiro vai quem varu Sibasambo Maluan las que te vayas y chisn'ticche, Los� Jonales, el gorgaco, El mantes de Maluy del Viedo, Quedruboy. El trasero, Shambhu, shamphu, shibha, shamphu, shamphu Thene , yake yamvaram, shibha, shamphu Shibha, shibha, yon, nupaya Máma ya, Tandé, Pregvígal. Máma ya, Níkki, Tarrulé, Náad, Thiruvay, Kjem, Vállum, Shivasambo. Shivasambo, Shambbo, Shivasambo, 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 Shivasambo. Shivasambo, Shambbo, Shivasambo, 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 Thiruvay, Kjem, Vállum, Shivasambo. Valiyoru, Kattilag, Petté, Nánu, Valiyum, Kána, Dhe, Yuralumbo. Valiya, Né, Vali, Arunelam, Náad, Thiruvay, Kjem, Vállum, Shivasambo. Shivasambo, Shambbo, Shivasambo, Shivasambo, Shivasambo. ¡Nilvaikyam! ¡Váralo! ¡Sivasem! ¡Niluppamá! ¡Yuñllavalliay! ¡Kanum! ¡Oñ! ¡Ida! ¡Ida! ¡Yda! ¡Yáru! ¡Paduyuyo! ¡Paduy! ¡Ya! ¡Ya! ¡Kanum! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Samba Sada Siva Samba Sada Siva Samba Sada Siva Chanda Vinasana Sakalajana Priya Mandala Adhesha Mahesha Siva Samba Sada Siva Samba Sada Siva Samba Sada Siva Samba Siva Chatra Kirida Sufundal Adipriya Utrapriya Bhuvanesha Siva Sambha Sada Siva Samba Sada Siva Sambha Siva Janmajarámrutyadirinashana Kanmajarid castasi Sashiva Samba Sada Shiva 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 Dandivinashanadalitamanonmaya, chandana lepita charanashivahara Sambasadashiva, 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 Sambasadashiva Dharani dharashubhadhavala vilasagar, dhanadadipriyadhamashivahara Sambasadashiva, 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 Sambasadashiva Nalina vilochana nadana manohara, alikulabhushana amita shivahara Sambasadashiva, 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 Sambasadashiva ¡Suscríbete al canal! 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 Mágojolamani, patmálojana Unnabagimagiri, magudam chúrdiyay Unnabagimagiri, magudam chúrdiyay Unnabagimagiri, magudam chúrdiyay Máhojay, tyraj numphagra Amasibasibamahajejjuara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!